Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando le levantas tus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando, alaba En la prueba, alaba Si estás sufriendo, alaba No importa, alaba Tu alabanza el escuchará La gente necesita entender Lo que Dios está hablando Cuando Él se queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar Esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él enciende sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Si estás llorando, alaba En la prueba, alaba Si estás sufriendo, alaba No importa, alaba Tu alabanza el escuchará Dios va al frente Abriendo camino Tu camino Llamando cadenas Sacando espinos Y manda a sus ángeles Contigo a luchar Luchan por ti Bien, abre puertas Nadie puede cerrar Dios trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba Alaba a Dios 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 Levanta Hoy tus manos al cielo No te detengas Aunque pases por el fuego Oye Alaba al King Con alabanza La victoria es para ti Alaba a Dios Alaba a Dios Simplemente alaba Si estás llorando Alaba a Dios En la prueba Alaba a Dios Alaba a Dios Si estás sufriendo Alaba a Dios Alaba a Dios No importa Alaba a Dios Tu alabanza Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Que te pienso Si estás thriving Mi sano Tu alabanza Allaba a Dios Elань Es una cruz Alaba a Dios Alaba alaba a Dios Yeah, yeah, yeah